El proyecto de María Fandiño Iglesias ejemplifica una nueva manera de trabajar con el territorio y el paisaje en consonancia con estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Ilustra un modo de intervenir en el paisaje natural y cultural capaz de identificar las cualidades ecológicas y patrimoniales borradas por una actuación insensible de los años 70 y resolver las necesidades actuales regenerando el espacio con materiales del propio medio.